Hola que tal soy Miguel Guerra la dominicana mas salvadoreña y esto es Política Sin Filtro tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana hora del Salvador traiéndote las noticias mas recientes y mas calentitas del acontecer político salvadoreño si aun no te has suscrito hazlo hoy así llegamos a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subo un video El boom del turismo en El Salvador tiene las mismas proporciones que la misma bomba atomica y es que su crecimiento ha sido tal que se han visto beneficiados comerciales locales, hoteles y aerolíneas al respecto de esta ultima la aerolínea Frontier la cual inicio operaciones en El Salvador en abril del 2021 realizando viajes entre El Salvador y Atlanta ha tenido un incremento del 300% de pasajeros motivo por el cual anunció que han tomado la decisión de incrementar la frecuencia de sus vuelos desde el inicio de sus operaciones la aerolínea realizaba dos vuelos semanales pero en vista de que son tantas las personas que quieren visitar El Salvador duplicaran a 4 vuelos semanales a partir de noviembre y operaran vuelos diarios a partir de enero del 2024 pues la compañía planea abrir una nueva ruta entre El Salvador y otras ciudades de Estados Unidos solo que no se han establecido y es que el incremento del flujo turístico señores ha generado las nuevas condiciones que obviamente la gente quiere estar ahí visitando el país ya que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser el más seguro de América y esas mismas condiciones son las que han creado un incremento en la demanda de los salvadoreños que residen en Estados Unidos de visitar su tierra natal sin olvidar que las conexiones que ofrece el aeropuerto de Atlanta son estratégicas para que los vuelos vayan repletos tanto así que Alfredo González, gerente internacional de ventas de Frontier dijo que la estación en El Salvador es la mejor que tienen a nivel de vuelos domésticos e internacional ya que desde el inicio de sus operaciones a la compañía le ha ido increíble los vuelos van llenos a El Salvador y los viajeros están muy contentos por los calendarios y las tarifas si no se han dado cuenta hemos creado la camisa de los héroes salvadoreños en cian y negra lo cual puede ser tuya por un costo de $25 tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño nunca antes visto por un costo de $25 en varios colores como también tenemos el mismo diseño en manga larga a $25 al igual que las camisas originales con el diseño de las estrellas por un costo de $20 y en manga larga en diferentes colores a $25 la camisa veranera con el estilo de las estrellas en blanca y negra a $20 y también tenemos la camisa de los diputados Cian y el presidente Bukele lo cual puede ser tuya por un costo de $25 esta edición también la tenemos en manga larga al mismo precio como también tenemos la bandera para tu carro a $25 y lo más nuevo los sombreros de piel versión El Salvador y Bukele 2024 por un costo de $25 las viseras por un costo de $25 como también tenemos las nuevas cachuchas de El Salvador a $25 en diferentes colores y las cachuchas y sombreros clásicos de Bukele 2024 cada una a $25 como también tenemos los gorritos de frío a $25 al igual que los stickers de carro a $10 el par las sudaderas con las estrellas por un costo de $35 la sudadera premium con el rostro del presidente Bukele a $40 como también la sudadera con el presidente y los diputados a $40 y ahora también a la venta las tasas a $20 con el diseño periódico Bandera y Diputados enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis si gustas ordenar alguno de estos artículos lo puedes hacer llamándome al número 310-350-4785 yo misma te contestaré la llamada o el mensaje ahora sí continuemos González añadió que por muchos años le daba miedo volar El Salvador al consumidor estadounidense pero gracias a los cambios que el presidente Bukele ha logrado en seguridad ese miedo se ha ido de igual forma los altos ejecutivos de la aerolínea felicitaron a El Salvador y al presidente Bukele por haber dado a conocer que El Salvador es un destino seguro y los edificios, estadios, aeropuertos e infraestructura vial son un complemento poniendo al país en otro nivel con la promoción de Surf City, las playas, restaurantes y hoteles ya que la gente en Estados Unidos no sabía el tesoro que escondía El Salvador por último los directivos de la aerolínea resaltaron la facilidad de operar en El Salvador gracias al acompañamiento de las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la Autoridad de Aversión Civil en sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y calificando al aeropuerto como impresionante ya que tiene todas las facilidades y que les ayuda a poder crecer a medida que se moderniza e implementa nuevas tecnologías así que queda más que claro que el que diga que de la seguridad no se come es porque no tiene una aerolínea y es que la inauguración de la nueva terminal aeroportuaria fue hecha en febrero del 2022 la cual contaba con la recaudación de los puentes de abordaje, pistas de rodajes y muchas otras mejoras aquí voy a volver a hacer énfasis en la fecha, febrero 2022 digo esto porque no falta el gorgojo que diga que esa obra la hicieron ellos si es que son bellos para llevarse el crédito por el trabajo de los demás es que estos frentudos señores están más locos que una cabra solo esto podría explicar como pueden llevar de candidato presidencial a alguien como el chino Flores quien en varias entrevistas ya se habían cachimbado cuando le decían dictador a su amorcito Ortega pues en un en vivo que estaba haciendo dice que ya pues siguió las enseñanzas de sus dos expresidentes prófugos y refugiados en Nicaragua ya que él desde hace años está nacionalizado como nicaragüense cuando lo mandemos a Nicaragua que se reúne con su presidente Seren mira Carlito yo creo que esas palabras tuyas son tontas yo también soy nicaragüense por nacionalidad me nacionalicé mucho honor soy sandinista, soy farabundista, claro que sí y voy a cualquier rato hermano, no tengo ningún tipo de persecución fui alcalde nueve años, fui diputado nueve años y aquí sigo en pie de lucha, algún día nos vamos a ver en la calle y nos ponemos un café y platicamos más tranquilo y te voy a traer te voy a traer totopotes de Sinameca y te voy a traer rosquillas de Nicaragua deja te voy a traer de Somoto, son las mejores y un par de nacatamales también para que los pruebes me imagino que vos ya fuiste a Nicaragua y conoces, perdón, muchos hablan de Nicaragua y allá van a pasar sus vacaciones a veces. No les digo pues que estos son unos anormales si la gente está huyendo de ese país y estos retrasados nacionalizándose para poder mudarse allá al momento que los intenten arrestar por corruptos si es que le dijo quítate de ahí a Ludovico que sueña con que El Salvador tenga una primera dama mexicana este propone tener un presidente salvadoreño de Nicaragua pero si estas conductas le parecen anormales se van a quedar con la boca abierta después que vean la horrible camisa que Flores está usando donde orgullosamente tiene estampado a los peores dictadores de toda la historia Cada mañana vive en el frente Santinistán y seguimos de frente con el frente arrancando la raíz de la cizaña y seguimos de frente con el frente fusilando la tiniebla con penana y seguimos de frente con el frente hasta consolidar nuestra victoria y seguimos de frente con el frente abriremos una trote hacia abajo quisiera ver cantando y bailando al Chino Flores cuando le pregunten sobre las violaciones de derechos humanos que está haciendo Ortega o sobre las docenas de casos de corrupción que se dieron en las administraciones del FMLN ahí rapidito se le borra la sonrisa y hasta pone cara de estar chupando un limón pues aquí va otro caso que ya está en el juzgado y es el del ex ministro de la defensa Mungía Payés a quien se le está imputando el delito de enriquecimiento ilícito por casi medio millón de dólares es que estos lagartones llegaron solo a robar a manos llenas si el pueblo salvadoreño no sacaba estos corruptos del poder hubieran robado hasta el papel higiénico de todas las instituciones públicas pues este señor que fue ministro durante la administración de Funes y Sánchez Serén pues siempre salen todas las fotos con cara de yo no fui a pesar de que ya se le ha incautado una mega mansión en la playa que deja pachitas a las casas de Malibu sin olvidar señores una considerable colección de vehículos y otros bienes es que estos frentudos llegaron solo a componerse la vida pero lo único que queda señores es tenerles paciencia a estos surritos porque su tiempo le está llegando tal cual como el presidente Bukele pide paciencia con el combate de la corrupción ya que sacar el salvador del hoyo donde lo habían dejado estos mañosos frentudos no es tarea fácil pero se está logrando y es que gracias al liderazgo del presidente Nayibu es que los salvadoreños tienen una luz de esperanza que se ve fortalecida con un posible segundo mandato a pesar de que siempre salen unos payasos defensores de la democracia y legalidad y tratar de impedir obviamente que el presidente Bukele sea candidato nuevamente uno de estos ridículos son los de la 1 Unión Nacional Opositora otra célula gorgoja que busca desestabilizar al gobierno los cuales interpusieron una demanda al TCE para que no apliquen la resolución de la sala de lo constitucional que habilita nuevamente al presidente Bukele a ser candidato presidencial nuevamente pues su petición fue resuelta y declarada improponible situación que les alteró la bilis a estos opositores quienes en su disconformidad dijeron que irían hasta las últimas instancias pondrán recursos por aquí por allá tweets, cartas a santa en fin el viejito estaba tan rabioso que todo tatarata hablaba vamos a presentar el recurso de apelación ante este mismo tribunal con las asabiendas de que el mismo tribunal lo va a declarar inadmisible verdad porque claro no se pueden ellos contradecir de su propia resolución pero también nos queda la otra oportunidad de presentar las peticiones a la Comisión de Derechos de Comisión Internacional de Derechos Humanos verdad a la Corte Suprema Nacional de Derechos Humanos verdad o Corte Internacional de Justicia mejor dicho y a los diferentes medios como son la Organización de Estados Americanos verdad porque no nos vamos a quedar en esta situación tal como se pretende si bien es cierto en esta resolución se establece que aún no se puede dar resolución al respecto porque el candidato como es Nayib Bukele no se ha presentado a la inscripción nosotros no le estábamos pidiendo eso al tribunal le estábamos pidiendo que se declarara inaplicable la sala la perdón la la resolución que en su momento aplicó o dictó mejor dicho la sala de lo constitucional seguramente no les gusta tomar de su propia medicina ya que la interpretación de la constitución es exclusiva de la sala de lo constitucional y que gracias a las salas anteriores en las que hicieron interpretaciones temerarias de los artículos de la constitución es como se legitima la interpretación del artículo que permite la postulación como candidato al presidente Nayib Bukele esta historia y clase de derecho lo dice Walter Arajo quien se alegra que todos estos estén recibiendo su merecido y sientan la impotencia a la que sometieron al pueblo salvadoreño de hacer y aceptar únicamente lo que ellos decían porque le tienen miedo a la democracia le tienen miedo a las mismas reglas que ellos venían imponiéndonos a la sociedad salvadoreña y a través de los mecanismos jurisdiccionales que ellos mismos desarrollaron ellos leyeron el artículo que permitió las candidaturas independientes ellos a través de resoluciones judiciales quitaron el mandato popular que el pueblo le había asignado 84 diputados suplentes ellos con su propio poder jurisdiccional emitieron sentencias que derogaron inclusive textos constitucionales como la capacidad del presidente de la república de convocar convocar a una asamblea legislativa se acuerdan de aquel famoso 9 de febrero pues ese mismo poder es el poder que determinó darle una lectura que ellos mismos habían iniciado a la constitución de la república en donde decían que el periodo era aquí no que era allá que era de una forma pues siguió el análisis y la lectura y ahora esta sala hace una interpretación constitucional de esa letra de ese texto y habilita esa lectura esa interpretación en el mismo mecanismo que ellos utilizaron durante décadas para habilitar la candidatura del presidente de la república para poder ser candidato no es de un reelecto automáticamente para ser candidato es una habilitación de una candidatura así que gorgojo bacterias todos esos corruptos pensaron que los salvadoreños nunca se iban a cansar y los iban a sacar del poder pues ese momento llegó y hoy todos aquellos malandrines que operaron con impunidad durante los gobiernos del fmln y arena están pasando sus días más oscuros uno de ellos es el pizza chicas a quien ya se le inició el proceso de enriquecimiento ilícito por haberse embolsado más de 250 mil dólares con razón este viejo rabo verde anda por todos los medios ahí pregonando que todos sus camaradas procesados por el mismo delito son perseguidos políticos seguramente piensa montarse en el mismo caballito de persecución política vamos a ver los avances en la lucha contra la corrupción en la guerra contra la corrupción foto número 3 por favor maricano lo tenemos en pantalla es una buena noticia ya va ya va a recibir su dosis de justicia el pizza chicas eugenio chicas dice la fiscalía general de la república este día la cámara segunda de lo civil de san salvador juramento a un perito que intervendrá en el proceso por enriquecimiento ilícito del ex funcionario eugenio chicas con esta juramentación se espera confirmar todas las irregularidades que se han sostenido en la demanda en la que se establece que el ex funcionario se apropió de 282 mil 494.21 dólares del estado otro de esos que jamás pensó que le llegaría a su turno es saneto menso quien hace un par de días salió bien librado por el delito de no haberle pagado a los trabajadores de la alcaldía de san salvador cuando fue alcalde pues su suerte se le acabó a menso ya que ahora se le avecina su verdadero calvario y es el juicio de fraude procesal el mismo delito del que no quisieron quitarle el fuero a norma quijano a pesar de que salieron los vídeos entregándole millonadas de dólares a las pandillas para que votaran por el tacuacín peinado lo peor señores es que las pandillas usaron ese pisto para comprar armas drogas y se organizaron mejor lo peor es que quizás hasta asesoramiento financiero les daban estos terroristas para hacer crecer el pistillo invirtiéndolo reinvirtiéndolo en drogas y con las ganancias de la venta de las drogas y extorsiones adquirieron negocios que aparentaran ser legales aunque sirvieran para lavar dinero y tener un mejor financiamiento si estas ratas trabajaban al estilo del lobo de Wall Street yo creo que le llegó la hora al país de conocer la verdad de lo que sucedió en esa búsqueda de los votos a cambio de la sangre de salvadoreños que hizo Norman Quijano todo por la falta del poder mismo no le importó financiar pandillas ocupar la estructura de arena utilizar dirigentes de arena que con mucho gusto como lo dijo Ernesto Mason que él fue voluntariamente por eso es que está sembrado en muchas cosas y le falta esta sembrada a Mason esta que es la más grande la más profunda y la real esto si es verdaderamente fuerte para su vida para su afectación porque a esta no le tocan menos de 30 añitos y lo peor que en el secoto esa es la realidad yo por eso les decía dejen de estar haciendo víctimas ahí que salía con el cartelito eso es para crear esa sensación y querer confundir no, no hay que no hay que ser así no, no hay que jamás hay uno que dejarse de perder el horizonte de lo que este tipo de gente ha hecho Ernesto Mason le entregó dinero con lo que las pandillas terroristas compraron armas compraron drogas para autofinanciarse y le sirvió para matar a salvadoreños para tenernos en su sobra y el autor intelectual fue Norman estos criminales eran una organización bien estructurada financiada y armada así que la guerra contra las pandillas que el presidente Bukele está liderando no es cosa fácil señores ya que para hacerle frente a esa plaga de terroristas se necesitaba de nuevas técnicas leyes y personas comprometidas con esta misión uno de ellos es el ministro Gustavo Villatoro quien explica como la participación de la nueva asamblea legislativa jugó una pieza fundamental en darle gobernabilidad al presidente Bukele que requería para así aplastar estas tratas y que los diputados anteriores siempre se la negaron nos tocó ir a revisar una gran cantidad de expedientes a la fiscalía para entender todas estas mutaciones para entender cómo habían ellos evolucionado otro de los aspectos que las autoridades identificaron es la complicidad de los gobiernos anteriores con los terroristas para hacerle daño a la población inocente todos nosotros leyendo la cantidad de muertos y ellos por otro lado sacando las grandes cantidades millones de dólares de las arcas públicas el funcionario también explicó que para eliminar a los pandilleros de colonias barrios y comunidades han sido necesarias leyes más duras es decir hemos venido también generando reformas legales necesarias en los momentos oportunos que es parte de toda esa de esa preparación para para esta guerra asimismo el titular del ministerio de justicia expresó que el centro de confinamiento del terrorismo más conocido como SECOT se construyó para garantizar que no exista impunidad para los criminales que acabaron con la vida de personas inocentes el SECOT es el monumento a la justicia jamás construido imagínate cuánta sed de justicia hay en los últimos 10 años en este país en los últimos 20 El Salvador luego de encabezar la lista de los países más violentos del mundo mantiene la tasa de homicidios más baja del continente americano No por nada el presidente Bukele pasará la historia como el primer presidente salvadoreño que verdaderamente defendió a su pueblo del terror que causaba el crimen organizado es más tal es su fama y su hazaña del presidente que youtubers rusos chinos y de habla inglesa cuentan la historia de cómo un presidente acabó con los grupos criminales más temidos en el mundo únicamente usando el sentido común y valorando los derechos humanos de los ciudadanos honestos sobre los de los terroristas criminales crítico más popular del continente y los expertos lo catalogan como una figura de talla mundial tiene apenas 41 años y lo que ha hecho en su país es considerado casi milagroso según la opinión de algunos analistas en Colombia por ejemplo una encuesta arrojó que el 55% de los ciudadanos de ese país le gustaría un presidente como Bukele para Colombia desde Costa Rica a Chile o Argentina hay políticos y ciudadanos que han mostrado su admiración por Bukele y se sienten atraídos por las políticas de mano dura del mandatario contra los criminales y su muestra a favor de las víctimas que se robaron si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para damnificados lo de hospitales y carreteras y de furia y también la banca y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani al de los toros y saquitos flores pere y con Isaac y no es casaca en los tiempos de oro y la lluvia la lluvia y y de lo que se leó la lluvia y la lluvia y la lluvia y y